Nuestro curso sobre la Antigua Grecia es una odisea. Comienza con el esplendor del pueblo aqueo y termina con el ascenso político de Alejandro el Grande. Charlaremos de los siglos en los que surgieron las ciudades griegas, de Esparta, un estado inalterable. Charlaremos de poesía, de la épica con Homero y con Esiudo, de la lírica con Zafo, Anacreonte y Alceo. Charlaremos de historia, de los libros de Heródoto y de Tucídines. Charlaremos de mitos y ritos, del Minotauro y de Eleusos. Charlaremos de la lucha de clases y partidos en la Atenas de Pericles. Charlaremos de las grandes guerras como la del Peloponeso y las médicas mucho antes. Charlaremos de Demósteres. Charlaremos de filosofía desde la escuela de Mileto hasta la de los estoicos. No sin pasar por Sócrates, Platón y Aristóteles. Charlaremos de los ideales de la belleza griega materializados en sus esculturas. Charlaremos sobre todo de cuánto nosotros los hispanoamericanos debemos aún al pueblo griego. No te lo puedes perder. Comenzamos este 3 de mayo. Nos veremos durante cuatro meses, todos los lunes de 5 a 7 de la tarde. Siéntate conmigo al Banquete de las Musas y disfruta. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!